El ministro de comunicaciones nuestro de Guatemala, en la mañana se lo comuniqué yo al director de caminos a las nueve y media de la mañana, hubo tiempo suficiente para haber mandado de una vez el trabajo concretamente con la cuadrilla a hacer el trabajo. El Salvador viene a ser acá. Yo le hago un llamado al gobierno de Guatemala, en el caso, un presidente de Nado de Oro, para que mande al señor ministro de comunicaciones y venga acá a Boyuta a ver las necesidades de lo que está pasando. Este fuente es uno de los fuentes que pasa la economía de Guatemala hacia El Salvador y tenemos ingresos casi cerca de 2 mil millones al año. No puede ser posible que sigamos en los mismos abandonos que hemos estado a todos los gobiernos atrás. El pueblo confió en el señor presidente Bernardo Arevalo, pues entonces queremos el apoyo ahora del presidente Bernardo Arevalo para que venga aquí y venga a visitarme aquí a Boyuta, que es un territorio pequeño, pero muy influyente en la economía de nuestro país. El alcalde hice mis gestiones para hacer el informe y en este caso, que lamentablemente que El Salvador tuvo que haber venido acá a Guatemala a ver cómo estaban los baches de un puente Bernal Diego Castillo que estaba dentro de la comunidad de Pedro Alvarado. Considero de que las prácticas o las malas prácticas que hicieron los gobiernos anteriores, pues que no sigan habiendo en este gobierno nuevo que el pueblo ha creído en él. Dios les bendiga y muchas gracias a todos. ¿Qué tal señores? 6 pm en la tarde abren el día de hoy. Ya solamente terminan de asfaltar, tiran un par de volquetas más de asfalto y ya va a haber paso. Indica Caminos que la meta de ellos es romper récord antes de las 72 horas con esta obra. Entonces ya solamente invitan a las 6 de la tarde a los medios de comunicación y vuelven a abrir paso acá, para los que les sirva la info. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!